A ella que me da su vida entera Y su sonrisa mañanera porque me ama a mí A ella que no mide distancias, pérdidas o ganancias Por hacerme feliz A ella, porque la quiero tanto Le ofrezco yo este canto Con todo el corazón A ti Mi madrecita hermosa Deseo que seas dichosa Y te bendiga Dios A ella Que a veces se desvela Si lloro me consuela Y ora a Dios por mí A ella Que sacrifica tiempo Sufre si estoy sufriendo Y ríe si soy feliz A ella Porque la quiero tanto Le ofrezco yo este canto Con todo el corazón A ti Mi madrecita hermosa Deseo que seas dichosa Y te bendiga Dios Y te bendiga Dios Y te bendiga Dios Y te bendiga Dios